Bueno, de magia todo el día. Un poema que hace como explicación y broma. Vieron todos como papá hemos dicho alguna vez, ¿por qué ver tele? ¿por qué no juegas con un amigo? Y hasta a veces están los amigos y todos juntos viendo tele. Entonces, oigan, ¿por qué la tele? ¿por qué no juegan entre ustedes? Bueno, este le da voz al otro personaje, es decir, al niño, también argumentando algo, y muy razonable, ya verán. Entonces, ahí voy. No es lo mismo la tele que gente de carne y hueso. Pues si a mí me gusta la Juli, que es de carne y de eso, ¿cómo no voy a apreciar semejante diferencia? Para elegir a la Juli no se precisa a la ciencia. Por un beso de la Juli, no uno grande, un besito, no veo tele en un mes y hasta el cable le quito. ¿Cómo me llego y le rimo? ¡Qué trabasón más brutal! ¿Me quedo como la tele? ¿Cuándo se va la señal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!